Fuente del Jarro y Parque Tecnológico tienen una ocupación que roza el 100%, cifra que indica que los polígonos industriales de Paterna se están convirtiendo en referentes industriales de España. Más empleo autónomo y femenino, un 70% de los nuevos emprendedores de Paterna son mujeres, subiendo en un 30% el número de afiliados a la Seguridad Social, mientras que el desempleo ha caído en un 24% en dos años y medio. Detenida una trabajadora de un colegio de Paterna por robar durante dos años. La mujer de 35 años fue arrestada a la salida del centro con 320 euros. Malestar e intranquilidad frente a la posible instalación de un centro de menores en Montecañada, tema que lanzaremos el próximo martes en nuestro programa Paterna Habla. Hablaremos con vecinos y representantes para saber en qué situación se encuentra actualmente, no te lo puedes perder. Las noticias vuelven el próximo viernes, que paséis un buen fin de semana.